Sigo soñando en grande, pensando en algo que suene muy grave Todos lo saben, desde morro, siempre escribiendo Algo que suene en el momento, te lo demuestro Escucha y pon atención Todo lo que digo tiene una conclusión Sin ciencia ficción, pura imaginación Todo lo que suelto viene bien cabrón Soy el más grande, todos lo saben Nadie me para porque llevo la letra en la sangre Soy el más grande, todos lo saben Nadie me para porque llevo la letra en la sangre Esto me late, se siente tan chingón Mientras siento esta adrenalina por todo el corazón Mi emoción se eleva al mil por ciento Nadie me detiene y lo siento Por los que les caigo bien o les caigo mal Las opiniones malas las dejo yo pasar Y no me voy a quedar en el mismo lugar Todo lo que supe tiene que bajar Así como la mierda que me tiran Se les va a caer, toda por encima Sigan hablando, sigan checando Sigan mirando, yo sé donde ando Soy el más grande, todos lo saben Nadie me para porque llevo la letra en la sangre Soy el más grande, todos lo saben Nadie me para porque llevo la letra en la sangre Ya veo otro tema que saco y no me he cansado Sigo escribiendo y poco a poco repartiendo Este flow violento con la fuerza de un tormento Que no para ni aunque me pidas poco tiempo Yo sigo subiendo, nadie me va a parar Sigo generando, nadie me va a alcanzar Todo lo que he logrado nadie lo va a lograr Y menos que opiéndome lo que tienen mis tracks Tiempo, tiempo Lo que a ti te falta yo lo tengo Tiempo, tiempo No me ganas ni aunque sigas escribiendo Soy el más grande, todos lo saben Nadie me para porque llevo la letra en la sangre Soy el más grande, todos lo saben Nadie me para porque llevo la letra en la sangre Tiempo, tiempo Tiempo Personas Tiempo 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 Gracias por ver el video.